Para Don Juan Zamudio, la edad no representa un impedimento para ganarse la vida en medio de este panorama complicado de la pandemia por el COVID-19. A sus 86 años, no se deja vencer por la adversidad y sale a la puerta de su casa para ofrecer a los ciudadanos sus objetos para lograr un ingreso económico. Desde agujetas hasta plantillas para calzado, monedas y billetes antiguos es lo que exhibe en busca de venderlos y obtener dinero. Toda la plantilla yo la hago, compro el material y yo la hago. Y esto, esto lo hacen los sobrinos míos en León, la esa. Y esas boleditas y billetes, yo las contaba desde que estaba joven. Y eso es lo que estoy vendiendo ahorita porque no ha habido para comer y para las medicinas. Sin embargo, ante la crisis actual por la contingencia, ha tenido que deshacerse de sus objetos más preciados, sobre todo las monedas y los billetes que por años reunió y que aún se ve obligado a sacar para tener dinero y pagar medicamentos debido a que es diabético y requiere insulina. Antes de tomar esta decisión, contaba con ahorros junto con su esposa, pero estos se agotaron y vio en estos recuerdos una forma de subsistir mientras la situación actual se normaliza. Para los gastos, ahí tenemos ya mi señora unos ahorritos, ya nos los acabamos. Y ahorita pues a ver qué sale con esta cosa, pero necesito ir para otro lado porque aquí no. Familiares de Guanajuato son quienes le facilitan material para elaborar las plantillas de calzado, ya que él domina esta práctica desde hace varios años. Yo tengo las medidas, todas las medidas, desde la más chica hasta la más grande. Yo desde que estaba chavalo me le pegué a un señor que hacía zapato allá en mi tierra y ya nunca lo he dejado. Previamente había acudido a negocios de compra de estas antigüedades, pero pretendían pagarle muy poco y él considera que estas monedas y billetes tienen un valor mayor y no quiere que se aprovechen de su necesidad. Morelos, de Morelos. Este es el Cuauhtémoc, los Tostones. Es un centavito de feria americana. Aquí son diecis de los antiguos. Estos son revueltos, ahí viene de todo. Esos que son los más son puros centavitos. Y estos que están en el paquetito son centavitos de adoses y centavitos de porfiguillas. Si usted quiere apoyarlo, puede visitar su espacio ubicado en el cruce de la avenida Nocupétaro y la calle Guillermo Prieto en el centro de Morelia. Aunque Don Juan quisiera recibir donaciones para no tener que deshacerse de su preciada colección. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez. Visita a Don Juan. Gracias.